Hola amiguitos, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Aprender y memorizar las tablas de multiplicar como la tabla del 2 es muy importante. Pero entender su significado y usarlas para contar cosas es mucho mejor. Así que te voy a mostrar un ejemplo. Bueno, supongamos que tenemos varios regalos sorpresa y queremos contarlos. Como puedes observar, esos regalos están muy ordenaditos en dos renglones y también en cuatro columnas. Así que para conocer cuántos regalos son, solo basta multiplicar la cantidad de renglones por la cantidad de columnas. Y como ya hemos aprendido la tabla del 2 en un video anterior, muy seguramente sabrás que 2 por 4 es igual a 8. Así que vamos a contar los regalos para ver que esto es cierto. Tenemos un regalo, dos regalos, tres regalos, cuatro regalos, cinco regalos, seis regalos, siete regalos y ocho regalos. Como te puedes dar cuenta, es más rápido y fácil aplicar la tabla del 2 que contar los regalos de uno por uno. Ahora vamos a repasar toda la tabla del 2 contando muchos regalos. Aquí tenemos nuevamente dos renglones, pero solo una columna. Así que recordando nuestra tabla del 2, 2 por 1 igual a 2. En esta ocasión seguimos teniendo dos renglones, pero ahora con dos columnas. Así que el resultado de los regalos es 2 por 2 igual a 4 regalos. Nuevamente tenemos dos renglones de regalos, pero ahora tenemos tres columnas. Así que multiplicamos dos por tres y nos da como resultado seis regalos. Dos renglones de regalos y cuatro columnas nos da la multiplicación de dos por cuatro igual a ocho regalos. Dos renglones por cinco columnas nos da dos por cinco igual a diez regalos. Continuamos con dos renglones por seis columnas nos da dos por seis igual a doce. Dos renglones por siete columnas es igual a dos por siete, catorce regalos. Tendremos que hacer ahora los regalos más pequeños, pero seguimos teniendo dos renglones por ocho columnas igual a dieciséis regalos. Dos renglones por nueve columnas es, en la tabla del dos, dos por nueve igual a dieciocho regalos. Y finalmente, como te podrás imaginar, si tenemos dos renglones, pero con diez columnas, muchos regalos que se pueden contar multiplicando dos por diez igual a veinte regalos. Así que, no olvides que aprender y memorizar las tablas de multiplicar como la tabla del dos es muy importante, pero entender su significado y usarlas para contar cosas es todavía mucho mejor. Y como ya es costumbre, no me quiero ir sin antes mandar unos saludos muy especiales para... Brian Enrique, de Colombia. Lina, de Marruecos. Luana, de Perú. Nicole, de Costa Rica. Chloe, de México. Yovenis, de Aruba. Zoe, de Sonora. Y a Remy de Veracruz. No olvides suscribirte al canal. Y si quieres que te mande un saludo en los próximos videos, mándame tus datos a través de la sección de descripción de este video. Y no olvides que aprender matemáticas puede ser muy divertido si tú te lo propones.